¿Cuántos pueden decir amén? ¡Aleluya! ¡Vamos, todos así! ¡Hey! Te adoramos, Señor Vamos, palabar a nuestro Señor ¡Hey! No te va a nada, no te va a nada No te va a me lo que te va a querer No te va a nada, no te va a nadie I know you will supply Cause that's just who you are And that's just what you do ¡With tu nombre, higher and higher Más y más alto, te levantaré ¡Aleluya! ¡Alguien le va a tener su voz! ¡Como, somebody! ¡Let's go! ¡Nadie como tu! ¡Glorito! ¡Gloria! 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 ¡Alguien a la vez, Señor! ¡Nos vas a形atarte! ¡Le pache y más alto! ¡Gloria! ¡Vamos todos juntos! Nadie como Dios Gloria, gloria Jesucristo There is not like you Gloria, gloria Jesucristo Nadie como Dios Gloria, gloria Oh, hallelujah Jesucristo There is not like you Gloria, gloria Gloria, gloria Todo lo que respire, alabe al Señor Todo lo que respire, todo lo que respire Todo lo que respire, habla al Señor Todo lo que respire, todo lo que respire Todo lo que respire, habla al Señor Con mis manos, con mi boca, con mi mano Yo te lavaré con mis manos, con mi boca, con mi canto Yo te lavaré con este corito, es para alabar a tu voz Si tú te alabas a alguien, sientes lo mismo que yo Siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón Y que una nube en el cielo no está disfrutando en la casa de Dios Este corito es para alabar a Dios Y si tú le alabas a alguien, sientes lo mismo que yo Este corito es para alabar a Dios Si tú me alabas a alguien, sientes lo mismo que yo Siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón Y que una nube en el cielo se está disfrutando en la casa de Dios Estaban todos unánime, en ayuno y oración Estaban todos unánime, en ayuno y oración Y desde el cielo, bajo el Espíritu Santo Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname de tu voz Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname de tu voz Vamos, cante Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso lo dice el Señor Cántalo conmigo Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso lo dice el Señor Vamos Tú le dirías a esa montaña Muévete, muévete Tú le dirías Tú le dirías a esa montaña Muévete, muévete Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso lo dice el Señor Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso lo dice el Señor Tú le dirías a esa montaña Muévete, muévete Tú le dirías A esa montaña Hay que declarar todos juntos Esa montaña se moverá Esa montaña se moverá Esa montaña se moverá Un grito de cúbilo al Señor Él merece toda la gloria Él merece toda la alabanza Alguien levante su voz al Rey